Si, si, si Yeah, 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 yeah Jajaspa, jata upiazpa, jatari kusunchik, yeah, yeah Música del barrio andino Expresiones que narran lo que vivimos Sonidos que percibimos Bailes ancestrales en cada camino Con la fuerza de los andes desde que nacimos Chicha dejora la vitamina desde antes Seguimos adelante retumbando el parlante Esto que no para es energía, sal al agua Siempre atento con guaraca que se siente en el alma En cada mañana, vamos cultivando en cada párrafo La fuerza de lo mágico, solo siéntelo Saltando con más carnaval, ayayay Chairach, chairach, amulyachkani, ajá Kairumipi samatskani, konturkuna, pahuachkanku Nyao, pahronakuna, kaikunapi, porirjaku Hatuntakikuna, tarugwaspa, jelhaspa Jata upiazpa, jatari kusunchik, ya Kairumipi samatskani, konturkuna, pahuachkanku Nyao, pahronakuna, kaikunapi, porirjaku Hatuntakikuna, tarugwaspa, jelhaspa Hata upiazpa, jatari kusunchik, ya Power, jamoy, yuzher, jamoy Corazón contento, es lo que yo siento Hechoa perimaikui, en cada momento La fuerza que nace del sentimiento, yeah Una fiesta de colores en cada lugar Que representa la diversidad Tan potente como el canto del jarahui Para poder volar, solo siéntelo Moviéndonos como el río que pasa Estamos en la casa Esto viene de los Andes, rebeldía Pasando por la avenida El arte que se expresa todos con la mano arriba Que se escuche bien fuerte y que esto siga, yeah Kairumipi samatskani, konturkuna, pahuachkanku Yoparunakuna, gaikunabi, porirjaku Hatuntakikuna, tarugwaspa, jelhaspa Hata upiazpa, jatari kusunchik, ya Kusis, jalla, huyari, chaikui Kusis, jalla, kaita, huyari, chaikui Kusis, jalla, huyari, chaikui Kusis, jalla, kaita, huyari, chaikui Power, jamoy, yuzher, jamoy Corazón contento, power, jamoy Yuzher, jamoy